En otros temas con el objetivo de promover la integración social de las personas mayores a una vida más activa, el gobierno de Coacalco, en coordinación con el Sistema Municipal DIF y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, el INCOVIDEC, realizaron la primera Olimpiada de Oro en la que participaron 444 adultos mayores de la localidad. Mario Onan Quintero Meneses, director del DIF Municipal, destacó que, siguiendo los lineamientos del presidente municipal David Sánchez de Cidoro y de la presidenta del DIF, la doctora Lourdes González Ocampo, organizaron la primera Olimpiada de Oro para promover un envejecimiento saludable y activo a través de actividades deportivas y culturales entre la población coacalquense de 60 años y más. En el Deportivo César Camacho Quiroz, en San Rafael, en compañía de integrantes del Cabildo, del titular del INCOVIDEC Jorge Martínez y de servidores públicos, en representación de la presidenta del DIF, Onan Quintero, inauguró los Juegos, exhortando a los participantes a poner todo el corazón y entusiasmo en las competencias. Los 444 participantes de las Olimpiadas fueron adultos de las cinco casas de la tercera edad, Dulce Amanecer, Primavera Siglo XXI, Edad de Oro, Siempre Agraciados, Iria de Vía de las Flores, así como los clubes independientes, Estrella del Ayer, Los Zeros del Movimiento y un grupo de representantes del IMSS de Santa Clara y Catepec que asistieron a dar una exhibición de cachíbol. Los concursantes mostraron sus habilidades en ocho disciplinas deportivas y culturales, como lo fueron Zumba, Tai Chichuan, Atletismo, Cachibol, Natación, Domino, Hexatlón y Caminatas. El director del DIF reconoció el esfuerzo que realizan los encargados de las casas del adulto mayor, así como el apoyo del INCOVIDEC en la organización de la Olimpiada, destacando que la población adulta mayor es prioritaria para el gobierno de Huacalco, ejemplo de ello el desarrollo de dichas Olimpiadas y la reciente apertura de las casas del adulto mayor, que permanecieron prácticamente cerradas por tres años. El encendido del pebetero que corrió a cargo de adultos mayores destacados y del director del DIF, los asistentes se mostraron alegres y muy entusiasmados, ya que en ese tipo de actividades pueden convivir con otras personas y mantenerse activas. Esos espacios, además de promover la sana convivencia entre los adultos, también brindan actividades como baile, cachíbol, gimnasia cerebral, herbolaria, psicología, dominó, Zumba, Tai Chichuan, entre otras actividades. Y bueno, pues cuando uno voltea a ver, son sin duda un ejemplo de vida. Estos, esas personas adultos mayores que proponen ahí el ejemplo de cuando se quieren hacer las cosas, se pueden enhorabuena para todos los participantes de esta Olimpiada de Oro.